Somos libres. Me gustó mucho lo que puso Volari. ¿Por qué no pones a Volari? Es Volari, ¿no? Volaris. Ya ven que yo me como las heces. En ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea. En Volaris respetamos la diversidad de pensamiento, tengan para que aprendan. Y así como hay muchos clientes, así también hay distintas ideologías. Un aplauso para Volaris. Ya voy a usar más, Volaris. Bueno, las líneas mexicanas.